vamos a ver a mariano rodríguez que es un crack un capo street fighter de 1994 bueno para nosotros ya vimos vimos la versión del vídeo que hizo este hace kss y habíamos visto un par más me parece los peores personajes acabamos de la miniatura los peores personajes la peor historia y aún así es una joya dice yo no sé está bien cuando era muy chico y una poronga pero graciosa igual porque era tan bizarra y lo que yo recuerdo es el videojuego o sea eso había sido una cosa muy épica porque vieron que por lo general digamos se hace el videojuego se hace una película sobre el videojuego pero nunca sale un videojuego sobre la película de un videojuego o sea es terrible chasco salió igual creo que no estaba tan tan pésimo el videojuego de esta película por lo menos se veía un toque medio 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 cancerígeno pero bueno bueno vamos a ver esto es un cago de risa siguiente película contiene a bandán drogado adaptaciones de personajes que no saldrían quintos en un cosplay cordobés un japonés que no habla inglés blanca y al sin una tragedia cinematográfica en formato dúo uno de los planes finales más ridículos alguna vez hechos y por algún motivo de verdad terminó 1994 la historia es muy simple capcom quiere hacer una peli de street fighter steven de sousa guionista de obras maestras como 48 horas comando y duro de matar es convocado para escribir y dirigir quiere tomarse 15 días para ensayar las escenas de pelea pero la mitad del presupuesto se va en el sueldo de van damme y julia adiós ensayos de sousa sólo pide una cosa que sean siete personajes más le impedirían contar una historia coherente entendido responde capcom y procede a forzar un total de 16 personajes al guión final incluyendo kenya saguada un japonés que no sabe hablar inglés para quien inventan un personaje llamado capitán es aguada la afirmación comienza y un par de detalles se hacen aparentes van dan toma 10 gramos de falopa por 10 y tiene cáncer confesó de eso como pensó que tomaba se toma un par de bolsas ahí cuando grababa no sé y que se acostó con la flaca de rubia de filmas al final se pasan para adelante esperando que es raúl julia gane que el resultado es una masa confusa de acción mal filmada que ultraja todo lo que amamos del videojuego pero sabes lo que realmente es antes de seguir suscríbete dale like y comentar ahora si street fighter 1994 es una peli que nunca debió suceder y que piensa dice columbia pictures aunque aparece el logo de universal salvo que es el logo de la peli la verdad que es un buen logo buen título y eso es todo eso es todo bueno no me gusta las cuales siguen con un noticiero de la cadena el tibia o expliquemos la trama en voz alta que nos informa a través de su corresponsal chuli te acordás como en el videojuego chun lee es una periodista que trabaja con el camarógrafo balrock y el director de cámaras onda a no te acordás debe ser porque nunca pasó bueno no cuenta que las naciones aliadas se abren paso en yadalu para luchar contra el espiadado general bison de quienes no nos enteramos que haya hecho nada malo hasta ahora cuál es la excusa para invadir entonces américa no necesita una excusa para invadir tu país y el guionista lo sabe entonces montado al samba de ital park aparece bison interpretado por raúl julia que simplemente la rompe y divide la peli en dos street fighter la magia total con raúl julia una comedia que no se toma en serio a sí misma y street fighter la poronga con chan clover una peli que intenta hacer un thriller de acción y falla rotundamente pero sigamos es hora de averiguar lo que está en juego el motivo por el que queremos que los héroes ganen acaso bison tiene una bomba de hiper destrucción masiva apuntada washington no secuestró a 63 extra de las naciones aliadas que estaban en yadalu o sea un montón de nn que no conocemos y por quienes pide 20 billones de dólares y ahí está el peso dramático del film matará bison a 63 tipos que me chupan un huevo bueno sanjev trae un par de soldados americanos bison les acomoda las cervicales lo cual evalúa además el peso dramático de los rehenes y conocemos a guile sorry yo sé que es gael pero en mi barrio se le decía guile tienen un acto de irreverencia absoluta le tiene un corte de mangas a bison es el soldado americano por excelencia gangoso drogado y nacido en bélgica el problema número uno de van damson aparte de las que se tomó las líneas que le dieron para decir está junto a banda me está aquí eliminó se nota o no se está dispuesto no está re duro yo creo que se nota en fin bison hackea la señal de tv por algún motivo eso significa que puede hablar con mandam a través de la cámara de ball rock y bandam puede ver todo lo que pasa en la guarida de bison a través de esta comunicación mágica entonces van dan procede a vender a su amigo charly charly soy yo yo soy una parte de un experimento para transformarlo en una máquina de matar hora de conocer a los personajes más amados kenny riu los famosos traficantes de armas con ropa de sara también conocemos a vega quien está pegando guantazos de la cámara y su personaje puede resumirse así tiene una garra acompaña a sagat en fin kenny riu están vendiendo el armamento a sagat su plan es venderle las armas cobrando antes de mostrarlas ya que dicen tenerlas escondidas y luego irse con el dinero un plan que no funcionaría para estafar a un testigo de jehová de ocho años imagínate a un mafioso como sagat quien encuentra las armas las cuales son de juguete pero kenny russi cagan a patada con los hombres y éste queda impresionado por lo que decide armar una pelea entre vega y si radio la pronunciación de riu va cambiando a lo largo de la peli dependiendo del pobre actor al que le tocaba decir bueno riu y vega están por empezar a pelear cuando las fuerzas de la libertad irrumpen y américa arruina la fiesta nuevamente mientras conocemos a dalsim el shoggy luchador calvo con poderes y argollas de metal acá es un científico con pelo y argollas de metal bison lo está obligando a diseñar un soldado modificado genéticamente entonces una mampara trabada se abre como puede y vemos que charlie está siendo programado con unos lentes del mal dalcim se sienta así es un nuevo que charlie está siendo programado con unos lentes parece unos oculus rift no parece las primeras versiones del oculus rift del mal dalcim se sienta haciendo temblar esa repisa mal soldada de fibro fácil que tiene su compo y vemos que le está mandando unas imágenes re traumáticas a charlie quien hace un segundo tenía un aspecto totalmente normal pero en el monitor aparece verde y con el pelo naranja entonces llegan los científicos de bison que van a hacer mutar su cuerpo con manado manzana y manado pomelo al otro día bandam preside una reunión del cotorengo llamado naciones aliadas un montón de subnormales con la misma virome posta mira lo que son una profesora de grafía estos tres mirando la cámara y los cuatro el fondo comandado por el primo uruguayo de frey mercury y conocemos a la fuerza de que nos habla en inglés como más comando que tiene un trabajo primordial ser linda todo mientras intentan averiguar el paradero de bison llega uno con el café los de seguridad se fijan que el carnet no diga terrorista y lo dejan pasar pero resulta que si es terrorista y se pone a correr por una mesa hasta que bandam le pega una patada giratoria y averigua que se trata de un miembro de ya da lutón la pandilla de sagat a raíz de esto bandam suma 2 más 2 y le da 17 porque no entiendo que en cada uno y aquí en la cara de este sujeto chabón como llega a esta conclusión y está ya transcanse de bison entonces lo vemos a sagar que está en la cárcel con su perra vega la reina del precinto y tienen preparada una paliza para que ni río una de esas donde 30 fascinerosos acorralan a los héroes para luego atacarlos de a uno bandam entonces decide infiltrar a riu ken en la bandilla de sagat y arman una farsa donde intentan escapar ahí mismo en el cuartel en vez de esperar que el camión salga porque claro tienen que terminar con que metiéndole tres tiros a bandam que sumado a los tres mil tiros que se metió antes de filmar la escena lo deja tirado y muerto spoiler alert no murió bueno julia es un giro innecesario y le mete un rastreador bastante visible y bastante mal apoyado al camión que huye y zafa gracias a los soldados que le disparan una caja de cartón erraron a propósito estaban al tanto del plan de bandam o simplemente el plan es una mierda de los infiltrados podrían haber muerto a balazos misterio llegan los enfermeros que o son muy pesimistas o leyeron el guión porque traen una sábana y ahí nomás lo declaran muerto y dejan listo para el cargón son mientras está construyendo bisonópolis junto a un arquitecto mudo porque si no te tenemos que pagar como actor nadie puede tomarse esta peli en serio tras escuchar a bison decir no hay cinco de fútbol subí largo bueno mientras américa sigue implementando libertad y democracia en ya de luz y llorando julie junto a onda y balrock rastrean la señal de transmisor y nota que el camión está mandando una segunda señal de rastreo así que chul y en su versión ninja te acordás de chul y ninja no a no te acordás debe ser porque nunca existió bueno con su revolucionario traje que cubre todo menos la cara y rastrea el origen de la segunda señal el cual viene de ahí nomás en la mordida donde descubra andan debajo de una sábana el cual revive para dejarla al borde del infarto y mostrar que sus heridas eran falsas sabía bandam que venía chuli estuvo todo este rato abajo de la sábana si estuvo todo el rato abajo la sábana porque carajo tiene el equipamiento junto a la camilla y si ya había salido de abajo porque sigue teniendo los balazos falsos mis para que interior en fin chuli se les escapa al inútil de dijo que eliminó y huye y ahora estamos en una feria del mercado negro de armas organizadas por bison y saga donde en tiempo récord llegaron chuli barro y onda y montaron un acto de circo con escenografía de historia y toda la cuestión o sea son periodistas espías y grupos circense ambulante el plan de chung es de tomar una bomba que maten a todos los presentes para qué carajo hacen un show previo misterio pero el pequeño genocidio es propuesto cuando notan que kenny riu están entre los invitados o sea matar a esta esperanza esta bailarina que a este pobre tecladista les hubiera valido bergamota sagat le vende unas armas a bison y luego bison le quiere pagar con bichete de monópolis o de bisonópolis como quiera decirle salvo y lo toma mal y se pudre volvieron los patacones mientras ruby kenzo capturado por chung lee que los ata para desatarlos 20 segundos más tarde y el par le avisa a bison y sagat que hay espías se abre una puerta y aparece chung lee transmitiendo en vivo y avisando que va a explotar todo la cámara tira un zoom out y debo preguntarme si onda chung lee barro que están en cuadro quien por hongo opera la cámara misterio chung lanza un camión lleno de explosivos mientras sigue transmitiendo donde la imagen pasa un plano general aparentemente no es solo un camarógrafo misterioso sino dos y un director de cámaras el camino lleva el logo de la falsa compañía circense de chung barro y onda en qué momento consiguieron un camión en qué momento lo llenaron de explosivos de dónde sacaron la guita y un diseño bueno hay un satélite yankee que detecta explosión y la capacidad asombrosa de capturar imágenes de 45 grados y darse cuenta que le pasó a cada personaje es una pieza de tecnología llamada el guine base en también conocida como el guionista necesita que van dam se entere y gracias a él terminan de averiguar dónde está bison que en rius haga chung barro y onda llegan a la guarida de bison quien decide que interroguen a barro y onda que espera averiguar misterio que ni rius son bien tratados por bison que se convenció de que son sus aliados y chung lee les escupen la cara pero si ella sabe que son infiltrados ella misma lo soltó hace una escena al guionista le da miedo que vos también te hayas olvidado entonces le hace decir a quién mientras los rehenes siguen esperando su muerte y como nunca los escuchaste hablar no sabes quiénes son no le dedicaron ni una escena para que podamos hacer la mínima conexión emocional no te puede importar menos mandan mientras arma la estrategia para atacar a bison y repite lo que le dijo el productor and attack from the air es imposible para aviones y además necesitamos que los lleguen a pie para pelear porque si no no hay manera de explicar por qué es imposible un ataque aéreo a un castillo en el medio de la pampa tailandesa más de admirar el helicóptero que firmó esto lo llegó lo más bien pero bueno mandan prefiere reducir el ataque a que eliminó él y dijo que en un bote esta incoherencia táctica hace que hasta el japonés que no sabe inglés indigné los tengo por acá es perfecto mientras están torturando a onda barro se ríe mirando a cámara le dan un correctivo el torturador se va en un rapto de brillante napoleónica donde barro tiran fuerte de las cadenas lo cual funciona finalmente vemos a que ni los vestidos como el videojuego digamos que a nivel cosplay el escorpio matero les gana para darse prepara para salir a pelear por algún motivo tiene armado un atril con un micrófono entonces llega un asqueroso y pusilánime burócrata inglés a decir que la operación se cancela van a pagar el rescate pero andan que ya tenía todo el fin de organizado para ir a la guerra le cae muy mal entonces da una noticia que pondría contento a john lennon pero andan sabe que la paz no se alcanza acabando la guerra se alcanza con un ataque anfibio usando armas semiautomáticas y gracias a la tril que tenía construido de un discurso que inflama las emociones de los soldados y los transforma automáticamente en mercenarios y terroristas al mundo de un belga drogadicto mientras bison está seduciendo aunque película de mierda no sea es duro ver esta mierda de eso se pone su gata de seda su visera sexy de la suerte y prepara un campari agitado no batido ella le intenta recordar el día que mató a su padre y destruyó su aldea pero bison no lo recuerda el día que bison gracia tu ciudad fue el día más importante de tu vida pero para mí fue el domingo mientras ken y rio intentan salvar a onda y barro quienes al igual que chung olvidaron que estaban infiltrados quien se lo recuerda lo grita como para que el leonista tampoco se olvide bueno bison sigue ofreciendo una velada soñada con música romántica y hasta un cuadro de sí mismo en versión payaso que pintó para demostrar que es un tipo sensible con música romántica y hasta un cuadro de sí mismo en versión payaso es como una imitación o un tributo a los cuadros que hacía poco el payaso asesino qué trucho chabón esto es muy muy trucho para demostrar que es un tipo sensible pero chung lee demuestra una falta de cortesía flacarante y la canción está por liquidar cuando los cuatro inútiles la distraen y bison escapa enseguida activa un gas venenoso y cierra la mampara de fibrofácil con un centímetro de grosor que tiffen hawking podría derribar de una patada todos se desmayan y bison ríe pero no desesperéis bandam y su tropa de mercenarios del sector de terroristas que se acercan por una vuelta a los xochimilcos y su mexicano llegan para salvar el día siente que es el momento adecuado para poner un vídeo recordando a su amigo charly que no sabe ni ponerse el parche de su país al derecho y finalmente ahí lo tenemos el peor mutante de la historia del cine blanca blanca una especie de eddie vedder nacido en chernobyl está bueno porque acá está la comparación boludo miren como es blanca realmente en los videojuegos y lo que hicieron acá boludo o sea la patina normal no no que pija el chabón porque no pueden hacerlo bien blanca una especie de eddie vedder nacido en chernobyl dalcim se hace el boludo y le cambia la programación en vez de imágenes de guerra ahora le pone una boda y unos delfines haciendo que blanca deje de ser una máquina de matar pero sienta la necesidad explicable de casarse con un sándwich de atún mandame entonces que blanca de río por la necesidad inexplicable de casarse con un sándwich de atún mandame entonces activa el modo camuflaje lo cual se traduce en unos rayos un sum out suming a una antena de radio y no mucho más el bote se vuelve ligeramente transparente eso todo salvo en las cámaras de bison donde es invisible lo cual sería un golazo si no fuera porque las olas que genera el bote son totalmente notorias bison hackea la lancha que tiene uno de esos sistemas mágicos de comunicación y van dame le deja saber que está llegando pero bison se monta al samba y comienza el ataque usando los controles de un arcade de street fighter creo que a nivel de estupidez esto rivaliza con otros objetos de película como la bat y tarjeta de creer y para que el ataque usando los controles de un arcade y esto desencadena una seguidilla de reacciones en plano corto y finalmente hace cagar al bote mientras el guardia que custodia dalsim descubre que blanca está viendo la programación de history chan en el 98 y lo voltea al científico que enseguida le aplica termo transnucal y arranca situación de chifas hay picas más chifas lluvia de manados y una frase tan mala que bueno entonces aparece blanca en su estado final una cruza entre pennywise bob esponja cavernícola y navarro montoya agarra al guardia lo lanza contra la muerte creíste que van a madera muerto sonso te engañé mira cómo le da una paliza a su lado junto a que eliminó nada mal que le es pensar que si esta misma piba que mandamos a un lado cuando mandan le rompe el entorno a uno el otro por suerte es sordo logra llegar hasta el laboratorio de bison donde encuentra a su viejo amigo charles el pobre de blanca le pide ayuda mandan mira en su corazón y encuentra la solución eutanasia lo de un tiro en la frente pero dalsim que es prohibida lo detiene mientras el japonés de capcom sigue con la guerra contra el idioma inglés a todo esto bison enojado porque ya es 11 del mes y las naciones aliadas no depositaron decide matar a los rehenes no sé si te acordás es sobre unos rehenes la peli y para ese deseo utilizar a su creación el valderrama de yagalú blanca pero tomás gato y que sale del incubador es van dame con una patada voladora que rompe seis récord olímpico de salto en largo y en alto claro que meter un viaje tan largo empatada descansador por eso para el tramo del medio trajeron a james cannes bueno hay muchos tiros de ametralladora que como sabemos nunca han matado un personaje bueno en el cine de acción y arranca alto bondi quien le da un rodillas un soldado otro se asoma para que río no se quede con la gana luego banda me empieza a disparar a cualquier lado la bala por suerte traspasan a que el libro puede un par de patadas pensar que si no tiene un bazucazo que hace saltar caucho pintado por todos lados blanca a todo esto le tomó el gusto asesinar y darse improbida se quiere matar bandán queda rodeado pero no le dispara porque el guión dice que en el plano siguiente va a estar lleno de soldados y efectivamente está lleno de soldados entonces banda me está por hacer un mano a mano con bison quiero tomar un segundo es insoportable esta película chabón y si ya no estoy soportando demasiado demasiadas cosas son cosas de mierda directamente para señalar al pelotudo de tijok uno de los peores personajes de una peli llena de malos personajes miren y comparen la falta de músculos el look de fan de bon jovi mal alimentado la vincha hippie multicolor tijok la concha de tu madre tijok aquí comienza la pelea bandán demuestra que una cosa pega más duro que la falopa américa mientras capitán saguada por perdida la batalla frente al inglés y ya directamente al japonés la pelea entre bison y jank lo no tiene pie ni cabeza van a pensar que soy yo pero no es el editor real de la peli que apretó el botón de random en un plano lo tiene el cuello al otro le da una patada un plano al azar de la espalda lo tiene el cuello otra vez caen de cabeza pero aterrizan parados sobre el samba lo tiene el cuello a un lado le da una patada del otro le pega contra una campana y cae pero queda colgado del samba bueno mandame de una pata imposible desde abajo un anosegundo después está parado en el samba otra patada siente un retorcijón en el aire y siguen las patadas van dar tira algo que se asemeja a la patada giratoria al vivo con bison se alieja lentamente pero sobre el final decide lanzarse contra un tablero es electrocuta con un rayo de machi clic que la crearon a korman de los cuatro fantásticos y así muere bison van damme comunica esto a sus aliados como que pero guarda porque se le empieza a infrar el traje a bison un método clásico de resucitación cardiopulmonar y revive inmediatamente lanza bandam contra unos bloques de mantecol mientras rius emboscado por vega que lo acorrala contra unos locos pero toma ahora está vos contra los locos parece que este error de continuidad va a salvar a riu pero llega sagat y le pega un rodillazo parece que es el fin de riu pero no porque quien se suma a la lucha le tiene una patada a la nada sagat salta sin motivo aparente vega puñal al aire yo creo que el diseño de vega es el mejor vega está muy muy bien hecho para la lucha patada a la nada sagat salta que sea bien motivo aparente vega puñal al vía creo que es muy parecido muy igual a los videojuegos y creo que es el mejor aire riu pate una bolsa sagat destroza una bola vega también se una a la destrucción del gimnasio nadie le pega a nadie pero entonces rius es parecido al movimiento del hadouken y hay una luz no queda claro si fue magia o el editor se ha pegado de la peli del modo que sea es el peor movimiento especial de un videojuego llevado a la pantalla grande a todo esto se pone a volar muy lento alrededor de banda con unos ataques que no superan el peligro a los de una polilla promedio luego enojado con telecentro le disparan rayos al modem y bandam que estaba relativamente cerca sale despedido entonces mientras cita el libro de lucas capítulo 10 versículo 18 hace un último ataque pero bandam le da una patada agnóstica que lo hace quedar colgado de un arnés y explotan cosas chuli con que eliminó y barro con guantes liberan a los rehenes y en el momento más triste de la peli ocurre cuando sange se entera como es la verdad de la milanesa el edificio empieza el edificio empieza a implotar porque un bebé adelantado a su época ni río encuentran un póster de puerto vallarta y celebran pero la puerta está cerrándose es el fin no sange la levanta y como dicta el código penal de hollywood anula con esa acción todos sus crímenes de guerra hasta la fecha bandam quiere salvar a charlie quien hace cuatro escenas que de auto naceado un corchazo en la frente pero a dalson que entre una escena y la otra quedó pelado y en cuero y a blanca les avisaron que afuera hay fans del videojuego y toman una decisión el mal es detenido los secuaces de bison soy llevado preso san jefe no porque lo de la puerta de esto te lo dije todos están tristes por la muerte de bandam especialmente el malnutrido dijo la re concha de tu madre dijo te odio pero atravesando una nube de paco llega el club todos se alegran y la guarida de bison explota por sorpresa nuestros héroes reaccionan de la manera lógica se imaginan un mundo donde la gente reaccionar hacia las explosiones hay algunos puntos de esta imagen que necesito resaltar porque cae limino que sintió que la manera de reaccionar era mostrarle el culo la explosión como la foto de perfil de un taxi boy que decir el japonés de cap con su club de aquí vas a guardar o no dan pararse como la foto en el paro entre es cuando es para un tipo vemos se pone a bailar hace un movimiento muy parecido a este el perfil de un taxi boy que decir el japonés de capcom sosteniendo un mosquito río dijo como si fuera la etapa de un disco magneto y el premio final la pose que define la peli es la de que el traje sucio la mirada ativando al futuro como si yo pudiera leer las primeras críticas al film el gesto como cuando tu mamá te pedía que abrazaras a tu hermana por una foto y el puño alzado a medias con timidez quien siente el fetido olor a descomposición y sabe que no es bison sino su carrera lo que acaba de morir iba a poner un in memoriam para raúl julia pero prefiero hacer otro homenaje la carga de que te dice llorar está por unirte a las naciones aliadas el video comenta tu dolor porque y te mando un aduke bien grande sí sí ya bueno yo he hablado bastante esta película creo cuando vimos el resumo sino más no el lo hizo también pero creo que todas las reseñas que vi me parece que la de mariano rodríguez es la mejor creo o sea porque le pone ese toque humorístico que lo necesita yo recuerdo cuando estaba viendo la reseña de hace kss ya los últimos minutos era muy insufrible quería sacarlo a la mierda ya pero esto está espectacular no 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 no